Julio, bienvenido a La Hora Hola. Gracias por recibirnos desde tu casa y cómo están viviendo la cuarentena en familia. Muchas gracias a ti por la entrevista y por tu tiempo. Pues la verdad es que me sorprende decir que bastante bien. O sea, dentro de la situación que podríamos pensar como negativa, le hemos encontrado muchos dados positivos. Para mí, por ejemplo, uno es que está en casa. Me la paso viajando, ¿no? Claro, o sea que tu esposa está feliz. Está feliz, está feliz mi hijo. ¿Qué te voy a decir? Mi hijo quiere que juegue, que corra con ti todo el día. He tenido oportunidad de agarrar la guitarra, he tenido oportunidad de repente de pulir ciertas ideas que tenía olvidadas. Teníamos un video muy importante que íbamos a grabar de una canción. Es uno de los artistas más grandes, de los primeros, así te lo voy a decir, de los primeros latinos que se convirtieron en superestrellas, que cruzaron esa línea de superestars. Ajá, ok. ¿Con qué letra empieza? No vas a querer que lo mencioné hace rato. Ajá, ahí está ahí. Cantando con Yatra. Ajá. Boricua, eh. Exacto, exactamente. Yo no dije nada. Bueno, ya todos sacamos la conclusión. Exacto. Tanto una canción del Mundial de Fútbol hace algunos años. Ándale, algo así, algo así. Bueno, teníamos un video planeado. Era el 31 de marzo. No se hizo. Y hayan habido varios lanzamientos igual que, no sé, tenemos por ejemplo una canción con Moraz, que está por ahí atorada. Hay varios artistas con Aitana. Tenemos una con Zini. Y muchas otras cosas. La verdad es que teníamos un viaje a España específicamente a promocionar nuestros singos. Imagínate. Porque acabamos de hacer, creo que hace un mes, puede que secamos nuestro singo con Farruko y con Camilo Echeverry. Y nos encanta la canción. Y vamos a ir a España a promocionarlo porque ahorita una de nuestras prioridades es España. Están muy contentos por allá con los resultados y todo. No se pudo hacer esto. Estamos haciendo justo muchas entrevistas. Los queremos un montón. Gracias como siempre por su apoyo, por su cariño, por estar presentes en nuestras vidas. Y bueno, cuídense mucho. Quédense en casa. Les mandamos muchos besos. Quédate con Hola TV.